Estamos en el Club de Defensores con Daniela Cura, una de las mamás de los niños del equipo de defensores y quería que me cuentes contra qué equipo compite hoy. Bueno, hoy están jugando contra compañía, es la categoría 2014, 2015 y algunos chicos de la 2013 también. ¿Y qué significa para vos acompañar a tu hijo? Y bueno, nada, para mí mi hijo es todo, entonces uno trata de apoyarlo, creo que el ámbito del fútbol les da mucha contención, es un espacio donde ellos se encuentran entre ellos, generan grupos de amistades distintos de los que puede generar en la escuela y sentirse acompañado, sentirse que uno está para ellos es importante, lo fortalece como persona, lo fortalece con su círculo y bueno, los valores que se transmiten en el fútbol de compañerismo, de amistad, de apoyo son muy importantes. Y quizás sentirse parte de un equipo y colaborar entre todos para lograr algo, ¿no? ¿También? Sí, sí, aparte entre ellos tienen un grupo humano re lindo, se apoyan, cuando pierden se acompañan, se abrazan en la frustración y tratan de salir adelante, entienden bien lo que es el trabajo en equipo y tirar todos para el mismo lado. ¿Y cuando tu hijo ve que vos lo venís a ver, qué te dice? Y a él le gusta, creo que él no se imaginaría que yo no venga, vengo a todos los partidos y él sabe que yo voy a estar acá, a veces viene mi mamá, nada, nosotras las mamás de este grupo todas venimos, los acompañamos, a ellos les gusta, están en la cancha y te están mirando a ver si los viste como pateó, de pronto te escuchan que le decís dale y te miran, por ejemplo acaba de atajar un pelotón, acaba de sacar, y te miran automáticamente cuando hacen algo bien como buscando tu aprobación y es maravilloso para mí. Bueno Daniela, muy lindo lo que decías y es cierto, siempre acompañar a los hijos y bueno, esperamos que sigas viniendo a apoyar a tu hijo, gracias. Dale, gracias a vos, hasta luego.